Estudiantes de Licenciatura de Ingeniería Mecánica de la Escuela Superior Politécnica de Mondragón, España, llegaron a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para llevar a cabo proyectos de investigación, esto bajo la dirección del Dr. Hugo Iván Medellín Castillo, profesor investigador del posgrado de Ingeniería Mecánica, perteneciente al Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería. Los jóvenes Miquel Zabaleta, Joaquín Izaguirre y Veñat Elspur Joenaga desarrollaron actividades de investigación en el Laboratorio de Diseño y Manufactura Avanzada de la entidad académica durante varios meses, entre el 2023 y el 2024. Ahora, en junio, regresarán a su lugar de origen, mientras que el próximo 17 de julio presentarán su examen profesional y tendrán como asesor de tesis al Dr. Hugo Iván, quien participará de manera remota desde San Luis Potosí. Cabe señalar que desde hace tres años, la Facultad de Ingeniería de la Universidad mantiene una colaboración con la Universidad Politécnica de Mondragón. De esta manera, se lleva a cabo el intercambio de estudiantes quienes aplican a la movilidad para realizar estancias de investigación, las cuales forman parte de su proyecto de tesis para obtener grado de licenciatura o posgrado.